bien amigos bien bien amigos bienvenidos al canal hoy vamos a tratar de reírnos un poquito vale vamos a ver una historia poco seria sobre los sistemas anticontaminación diésel vale para pasar un ratito agradable ok bueno pues allá por el año 1890 en la década de los 90 rudolf diésel inventó el motor diésel el hombre en un alarde de imaginación pues lo bautizó con su apellido para que para que complicarnos la vida bueno pues esto esto proviene de esta manía que tienen los alemanes de complicarlo todo un poco porque ya existían los motores de gasolina que funcionaban bien o más o menos bien pero ya se sabe que ellos tienen que complicarlo todo un poco y entonces este señor se dedicó a inventar el motor diésel vale como una alternativa a los motores de vapor y a los motores de encendido por chispa pues inventó el motor diésel de acuerdo este motor bueno pues en principio es realmente tenía un mayor aprovechamiento del combustible eso es cierto con respecto al motor de gasolina pero no dejaba de ser un un tracto grande pesado que necesitaba mucho aceite para su funcionamiento y que además era muy ruidoso además de tener muchísimas vibraciones de acuerdo bueno pues este motor funciona con el tiempo se se empieza a implantar en la industria en la industria pesada en las fábricas los transportes de mercancías los barcos etcétera etcétera si realmente sin tener grandes cambios no el motor funciona bien son motores normalmente de biela muy largas con lo cual para el motor es bestial para el motor grandísimo en comparación con los motores de gasolina vale pero debido a sus grandes tamaños sus vibraciones pues su implantación en los vehículos de turismo pues no existe prácticamente hasta que ya no empiezan los años 40 50 donde ya empiezan a haberse ya bastantes vehículos con motores diésel cuando ya se ha conseguido mejorarlos un poco de acuerdo y bueno pues no es hasta los años 90 donde realmente comienza el boom de los diésel al nivel de usuario porque hasta entonces bueno pues el motor diésel quedaba para hablando en el tema de vehículos porque además solamente para camiones y para gente que necesitaba hacer muchísimos kilómetros a un coste económico por ejemplo los taxistas que son los que utilizaban los turismos con motores diésel pero eso sí bueno tenía la garantía de que de que llegabas el último esto esto era así no eran motores económicos fuertes pero eran lentos hasta que llega la década de los 90 y entonces bueno pues aparecen los tdi los turbodiesel de inyección directa pues esto ya es la repanocha esto es la transformación total del diésel aquí ya tenemos que quitar el sombrero el vehículo diésel ya pasa a ser una máquina potente la máquina con una entrega de potencia desde abajo bestial donde ya no llega el último sino que ya llegan los primeros ya puede competir con motores gasolina a igual cilindrada vale incluso puede dejarlos atrás porque es un par motor es mayor a igual cilindrada vale y bueno puesto todo esto ya son alegrías todo estos son albricias todo esto es bueno jubilo de todo el mundo ya tenemos la panacea tenemos un vehículo rápido potente y económico vale y funciona de maravilla pero qué ocurre bueno pues que las normativas anticontaminantes entran en acción entonces bueno pues las normativas anticontaminantes vale con una intención de proteger el planeta y mejorar las condiciones de salubridad bueno pues distanen a una serie de existen leyes donde limitan las emisiones que pueden tener los vehículos tanto gasolina como diésel y bueno aquí vamos a hablar un poquito de los diésel no los gasolinas los dejaremos para otros vale bueno pues como decía aquí ya con los td y que teníamos la solución a todo vale pues empezamos aquí un poquito a fastidiar el invento tenemos que limitar las emisiones sobre todo de hidrocarburos de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno vale bueno pues como podemos disminuir la emisión de óxidos de nitrógeno bueno pues aquí ya los ingenieros se reúnen vale nos tenemos que reunir aquí todos qué pasa qué pasa bueno pues aquí que esta gente viene un poquito a fastidiar la cosa que si quieren que quitemos los óxidos de nitrógeno que no sabemos muy bien esto de dónde sale pero está ahí y que dicen que si eso es un gas venenoso que esto hay que quitarlo de en medio y de dónde vienen estos óxidos de nitrógeno bueno pues estos óxidos de nitrógeno vienen directamente de la consecuencia de combustiones altas presiones y altas temperaturas justamente lo que ocurre en los motores diésel de inyección directa y alta presión de combustible bueno pues tenemos dos factores que son la alta temperatura y la alta presión y la única forma de disminuir las emisiones de óxido de nitrógeno pues es actuar sobre uno de ellos sobre las altas presiones bueno pues aquí poco podemos hacer no porque si bajamos la presión del motor diésel pues corre peligro de que se produzca el encendido o de que la combustión se realice correctamente por falta de temperatura entonces podemos actuar sobre la temperatura de combustión aquí esto ya si podemos manipularlo un poquito mejor pero como como podemos hacer esto como podemos reducir esta temperatura bueno pues hay dos formas hay una forma muy sencilla que es disminuir la concentración de oxígeno en la cámara de combustión y disminuir su volumen de llenado al mismo tiempo disminuir su volumen de llenado de aire fresco queremos decir de aire fresco y también disminuyendo un poco la temperatura vale como se consigue fácilmente si nosotros introducimos dentro del llenado del cilindro una parte la llenamos con gases de escape bueno pues estamos disminuyendo la cantidad de oxígeno que hay en el volumen total y al mismo tiempo también disminuimos la temperatura de la cámara de combustión porque por el muy caliente que estén los gases de escape en el momento de la inición la temperatura será muchísimo mayor que la de los gases de escape que hemos introducido dentro con lo cual por un intercambio de temperaturas pues lo que hacemos es un proceso de refrigeración esto es un poco de termodinámica ok bueno pues aquí ya hemos solucionado el problema del óxido de nitrógeno ya hemos reducido las emisiones de óxido de nitrógeno aquí pues bueno ya podemos comenzar con los abrazos con la alegría con loa gricia con descorchar las botellas de champán pero aún tenemos otro pequeño problema que corregir no que es que es el tema de los hidrocarburos y el monóxido de carbono que pasa con el monóxido de carbón y los hidrocarburos siguen saliendo de la atmósfera aunque hayamos instalado una válvula gr ya hemos corregido sólo un problema que es la disminución de la emisión de óxido de nitrógeno bueno pues entonces los ingenieros se ponen a pensar a dar vueltas y bueno pues echan mano de algo que ya existe en el motor gasolina que son los catalizadores el catalizador es un aparato es un mecanismo que lo que hace es que crea una reacción química entre diferentes componentes y la acelera un catalizador es un aceleración un acelerador de reacciones químicas bien que ocurre con los catalizadores bueno el catalizador es un sistema que permite la conversión de la transformación de elementos de una forma muy rápida el catalizador lo que hace es un acelerador de reacciones químicas y lo que hace es hacer que se recombinen elementos no entonces los monóxidos de carbono el hidrocarburo y el óxido de nitrógeno se recombinan entre ellos para formar nitrógeno oxígeno agua y dióxido de carbono de acuerdo esta es la misión del catalizador con lo cual bueno pues ya hemos cumplido con la normativa pero sigue habiendo un pequeño problema el problema es que el motor diésel pues emite ciertas partículas sólidas que son carbonilla que con el tiempo bueno pues se descubre de que son altamente cancerígenas entonces claro tenemos este problema y la solución que encuentran los ingenieros bueno pues cómo hacemos para reducir el filtro de carbonilla después de experimentar con varias técnicas con varias formas pues se les ocurre de ponerle un filtro en el tubo de escape igual que tenemos un filtro en la admisión de aire bueno pues tenemos también un filtro en el tubo de escape y es literalmente es así es decir se le instala un filtro de partículas el famoso fab que tanto quebrador de cabeza da que no es ni más ni menos que un filtro mecánico igual que un filtro de aire sólo que está hecho de cerámica para que no se queme evidentemente y cuya emisión es la de reducir la emisión de partículas sólidas vale en un porcentaje que ronda el 98 99 por ciento de emisiones de partículas sólidas a la atmósfera ok ya en otro episodio explicaremos cómo funciona un filtro de partículas vale porque claro como podréis imaginar estos filtros acaban llenándose de alguna manera y pues habrá que limpiarlo también de alguna manera pero eso corresponde a otro tutorial de acuerdo vale bueno pues ya tenemos nuestra válvula gr tenemos nuestra nuestros catalizadores tenemos nuestros filtros de partículas y aquí ya tenemos también las pesadillas para los mecánicos no porque pues porque todos estos sistemas pues de alguna manera afectan al funcionamiento del motor diésel con el tiempo vale y bueno uno de los que más le afecta de la válvula gr porque porque bueno pues al pasar gases de escape a la admisión pues también pasan las carbonillas que queremos evitar con el filtro de partículas también pasan a la admisión y estas carbonillas se pegan en las válvulas se pegan en las cámaras de combustión se pegan en el colector de admisión esto se pega en todos los lados vale ensucian el motor y bueno pues la cantidad de problemas enorme y una cantidad de quebraderos de cabeza enorme porque suelen ser luego estos reparaciones que no son baratas de ninguna forma cualquier válvula gr es cara y si hay que limpiar un sistema de admisión pues también es una reparación cara de acuerdo y lo peor de todo es que conforme estos sistemas van envejeciendo pues también van emitiendo más partículas sólidas entonces esto es como la pescadilla que hace muerde la cola no ok pero bueno ahí está ahí con ello tenemos que luchar de acuerdo bueno pues tenemos todo esto y bueno como esto no es suficiente las normativas se siguen recrudeciendo sigue siendo cada vez más restrictiva bueno pues llega el momento en el que como reducir más las emisiones de gases contaminantes y bueno pues hubo un genio que se le ocurrió la gran idea de que volando al general cárter pensó que el único motor que no contamina es el motor que está parado evidentemente un motor parado no emite gases contaminantes y entonces nace el sistema está esto que no consiste ni más ni menos que en parar el motor cuanto no es necesario su uso es decir cuando estamos en un semáforo cuando estamos un tiempo parado estacionando o esperando a cualquier cosa bueno pues esto no es necesario que esté el motor funcionando y el sistema lo para automáticamente y lo vuelve a arrancar cuando pisamos el pedal del embrague o pisamos el acelerador en los coches automáticos de acuerdo y claro este es el sistema más efectivo la única manera de que no contamine es con el motor parado motor parado emisiones cero así que este es el mejor sistema anticontaminante del motor bien pues ya tenemos nuestra válvula gr tenemos nuestro catalizador tenemos nuestro filtro de partículas tenemos nuestro sistema estar esto y bueno pensaron que qué más podemos hacer nosotros para reducir estas emisiones porque las normativas siguen presionando y todavía quieren menos bueno pues nace el sistema egr de baja presión pero ya tenemos uno ya teníamos uno de alta presión no teníamos una instalado entre el colector de admisión y de escape que se que se dedica a ensuciar el colector de admisión bueno pues ahora tenemos uno de baja presión también se le llama la egr limpia porque ciertamente han tenido una buena idea dentro de lo malo han tenido una buena idea que es introducir gases de escape pero después de pasar por el filtro de partículas con lo cual la emisión de la introducción de partículas de carbonilla en el colector de admisión pues se reducirá muchísimo de acuerdo y este sistema se instala justamente antes del turbo o justamente después del turbo vale y bueno porque porque queremos este sistema de baja presión si ya teníamos uno bien pues como todos sabéis el sistema de egr de alta presión el convencional pues sólo funciona cuando está el motor a ralentir porque porque en aceleración o en alta velocidad pues se puede producir una pérdida de presión del turbo a través de la válvula egr con lo cual reduciríamos el rendimiento del motor y entonces también corríamos peligro de que en una situación de emergencia donde necesitamos una aceleración fuerte pues que el motor no responda como debe entonces claro la válvula egr en alta presión tiene que estar cerrada y si está cerrada evidentemente no hace su función y evidentemente emite gases de óxido de nitrógeno vale pero si nosotros mejoramos como decíamos o llenamos parte del cilindro con gases quemados que vamos a tomar después del filtro de partículas para que esté lo más limpio posible y lo vamos a introducir antes del turbo o justamente a la salida del turbo vale pues vamos a tener esos gases ocupando ese volumen y vamos a tener esa reducción de óxido de nitrógeno tanto a ralentir como en alta velocidad ok pues este es el porqué del egr de la baja presión vale y bueno pues ya tenemos todos nuestros cacharritos éramos pocos parió la abuela vale ahora también le vamos a poner un sistema de reducción catalítica scr también conocido como el sistema ad blue bueno pero si ya tenemos dos válvulas egr tenemos un catalizador tenemos un filtro de partículas todo esto acompañado de sistemas de preinyección o inyección de distribuciones variables etcétera etcétera porque un sistema de ad blue bueno pues porque la normativa ya exige que la emisión de óxido de nitrógeno se reduzca prácticamente a cero vale entonces qué hacemos ahora tenemos que instalar en la salida del tubo de escape pues tendremos que instalar un sistema que elimine el óxido de nitrógeno de ahí el nombre de reducción catalítica selectiva porque vamos directamente a por el óxido de nitrógeno vale esto no es ni más ni menos que un catalizador vale una trampa de óxido de nitrógeno también conocido que lo único que queremos es capturar este óxido de nitrógeno y transformarlo en nitrógeno y agua bueno nitrógeno es un gas inerte y aunque algunas veces la emisión de nitrógeno sale con un radical negativo pero las combinaciones de nitrógeno siempre que no sean con el oxígeno no son perjudiciales vale y el agua que también es inerte de acuerdo entonces tenemos un sistema de reducción catalítica cómo funciona bueno pues inyectando un líquido en un catalizador vale que está después del del está la salida del tubo de escape vale este líquido es el famoso a blue que no es ni más ni menos que urea una concentración de un 3 por ciento si no recuerdo mal un 3,2 por ciento vale y que lo que hace es favorecer esta reacción química que he dicho vale para obtener nitrógeno y agua ok así que ya tenemos válvulas egr filtros de partículas catalizadores válvulas egr de baja presión y sistema a blue bueno pues todavía queremos más reducción de gases contaminantes dale con que la abuela fuma vale pero bueno es que ya no nos queda más sitio en el tubo de escape donde poner más cacharritos ya tenemos el tubo de escape completamente lleno que podemos hacer ahora bueno pues le vamos a poner el famoso mill hybrid el mill hybrid o mill hybrid como queramos decirlo que es el mill hybrid bueno como ya casi no hemos agotado todas las posibilidades de actuar tanto sobre el llenado del cilindro como sobre el escape bueno pues que podemos hacer como hicimos antes podemos actuar sobre el motor de alguna forma vale para reducir estas emisiones como lo hacemos bueno pues si nosotros nuestro motor le damos una ayuda extra evidentemente vamos a reducir las emisiones si reducimos el consumo reducimos las emisiones directamente proporcional no bueno pues lo que hacemos es que en este motor lo que vamos a instalar es un engendro mecánico electromecánico que es un alternador motor de arranque y motor eléctrico todo combinado junto vale que funciona con una batería de 24 voltios aunque el sistema eléctrico del coche sigue funcionando con 12 voltios y que lo ponemos en lugar donde habitualmente está el alternador con un sistema de poleas reforzado evidentemente y que consiste en que este este aparato bueno pues va a actuar como motor de arranque sobre el sistema sobre todo para el sistema estar stop vale va a actuar como generador durante el funcionamiento del vehículo con un sistema de carga regenerativa es decir cuando esté en plena aceleración no va a cargar la batería y cuando esté enfrenado pues va a actuar como un alternador convencional vale para regenerar la batería igual que pasa en los vehículos híbrido o eléctrico de acuerdo pues esto es una mezcla de híbrido no y también va a actuar como un motor eléctrico cuando tengamos aceleraciones fuertes pues esto actuará como un motor eléctrico aportando una cantidad de energía al motor a través de la polea del cigüeñal de acuerdo con lo cual pues va a evitar el consumo de combustible vale y va a mejorar evidentemente el consumo el par motor y las emisiones contaminantes de acuerdo todos estos sistemas si estás interesado me lo dejáis en comentarios y podremos desarrollarlo un poquito para conocerlo un poquito mejor de acuerdo y bueno amigos pues hasta aquí hasta aquí lo que yo sé que serán los próximos la verdad que lo desconozco pero bueno el fin del diésel parece ser que está cerca simplemente quedará para industria y para transporte por lo que se está comentando o quizás no hay por ahí algunos científicos españoles que están descubriendo sistemas para que el sistema diésel siga funcionando vale esperemos que sí vale con unas emisiones prácticamente nula no hablo de científicos de la universidad de valencia podéis buscar por ahí los artículos en internet vale veréis que es bastante interesante vale y bueno pues aquí estamos un poco la expectativa de ver lo que nos va llegando y qué es lo que va saliendo de acuerdo pues nada más amigos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado pues suscribiros al canal y darle like de acuerdo pues nada hasta el próximo vídeo chao chao